El Real Club Náutico de la Línea retoma la acción náutica con la celebración de su regata tras el receso veraniego. Las aguas de la Bahía de Algeciras esperan reunir a unas 35 embarcaciones fieles en esta nueva prueba del Campeonato Interclubes del Estrecho Ceuta Emociona, en el que participan varios barcos ceutíes, como el Ceuta Emociona del Club de Vela Vendaval, entre los favoritos. Tras cinco pruebas realizadas y una suspendida, la flota vuelve con más ganas a la bahía, donde con toda probabilidad, debido a la previsión de viento de levante de 15 a 20 nudos, el oficial de regata Juan Luis Cervera, junto con el nuevo vocal de vela Enrique Ruiz, tienen previsto diseñar un recorrido barlovento-sotavento entre la playa de Poniente de la Línea y la playa del Rinconcillo, un campo de regatas de sobra conocido por los participantes. Esta regata cuenta con la colaboración de Alcaidesa Marina, que acogerá a la flota en sus pantalanes. El Campeonato Interclubes del Estrecho Ceuta Emociona reúne a una amplia flota de la Línea Algeciras-Gibraltar-Soto Grande-Estepona y la Ciudad Autónoma de Ceuta, 13 años navegando en unas de las aguas más transitadas del mundo. El Campeonato Interclubes del Estrecho